¿Cuáles son los indicadores claves de seguridad y salud que sí o sí tienes que tener en tu sistema? Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal? Como te decía en la introducción, en este video te quiero contar cuáles son esos tres indicadores que nadie dice que hay que tener, ni siquiera el Decreto 1072, pero que si eres inteligente, y estoy segurísima que sí lo eres, debes de implementar. Como sabemos, los indicadores de estructura, proceso y resultados son los orientados por el Decreto 1072 o por la Resolución 0312, pero no significa que son los únicos indicadores de seguridad y salud que deberías de tener. Desde mi experiencia y gracias a que he podido asesorar a más de 42 empresas, me he dado cuenta que los indicadores del sistema que exige el decreto o la resolución no necesariamente aportan valor. Si tú sacas la cuenta, son más de 30 indicadores, muchos de los cuales hay que estar calculando cada mes, pero que a la final esos indicadores no le aportan nada al sistema. Para mi modo de ver, hay indicadores que ni siquiera nos los deberían de pedir. Por ejemplo, todos los indicadores de estructura. ¿Para qué tener esos indicadores de estructura si son casi que los mismos en los de proceso? Más bien, no nos pregunten si tenemos plan de trabajo anual. Pues tenerlo, cualquier empresa lo pudiese tener. Pregúntenos más bien cuál ha sido el nivel de implementación de ese plan de trabajo anual. Pero me he encontrado en la vida real con muchos auditores que dicen, por ejemplo, que es absolutamente necesario tener todos esos indicadores. Incluso me ha pasado que me han colocado no conformidades por no tener algunos indicadores que plantea el decreto. Cuando en la vida real son indicadores que no aportan. Pero entonces aquí te quiero contar cuáles son esos tres indicadores sin más preámbulos que te recomiendo tener sí o sí. Primero, hay un indicador que es la calidad de los controles. Si tú tienes una matriz de identificación de peligros, has establecido cuáles son los riesgos prioritarios y cuáles son los controles que vas a implementar, un indicador que sí o sí tienes que tener es aquel que te mida si esos controles, uno, los estás implementando y dos, qué tan efectivos son. ¿Y por qué te recomiendo que ese indicador lo tengas? Pues porque es la manera que vas a poder tener para evaluar si los accidentes de trabajo que se están presentando en la empresa son el resultado de esa poca o mala gestión en los controles que tú mismo identificaste o te propusiste por implementar. Segundo indicador que te recomiendo, participación de los trabajadores. No hay nada peor para un sistema de gestión de seguridad y salud que el único que lo conozca sea el responsable o el vigía de seguridad. El nivel de participación de los trabajadores es absolutamente clave porque si no, ese sistema solo se va a quedar en una azeta que recoge información para que el gerente la firme y mostrar evidencias. Entonces, muy importante, plantea que un indicador que sea el nivel de participación efectiva de los trabajadores. Y el tercer indicador que sí o sí tienes que tener, el incremento en la satisfacción laboral o en el bienestar de los trabajadores. Como sabemos, la salud ocupacional o la seguridad y salud en el trabajo tiene como propósito dos grandes aspectos. El primero, garantizar la productividad de la empresa. Y el segundo, mantener condiciones de calidad de trabajo y de bienestar laboral en óptimas condiciones. Entonces, no tiene presentación que tu sistema de gestión no sepa cuál es el nivel de bienestar y de calidad de trabajo de la gente. Espero entonces que este video te haya parecido interesante y si es así, como siempre te invito para que lo compartas en tus redes sociales, te suscribas al canal, pues es la manera de decirnos gracias. Que tengas muy buen día.